Esta historia nos remonta a North Denver en el año 1978 donde nuestro protagonista Finn estaba en mitad de un partido de béisbol y casi lo gana si no fuera porque su último tiro es bateado por Bruce y Amada Ya para finalizar el juego cada uno se va por su lado y nosotros seguimos brevemente a Bruce y digo brevemente porque vemos como es raptado por un sujeto a bordo de una camioneta negra ¿Por qué me persigue la desgracia? Al día siguiente se nos presenta a Wayne, hermana de Finn y a su padre que la verdad no tienen tan buena relación que se diga ya que no los deja hablar debido a la jaqueca que tiene y si lo hacen rajaron Minutos después Wayne y Finn van a la escuela y en el camino ven una pelea donde se encontraba este chico llamado Robin que estaba a punto de sacarle el relleno a este gordito de acá Al finalizar este enfrentamiento Wayne y Finn siguen en su camino donde Wayne menciona al rector aquel sujeto que se llevó a Bruce y un par de chicos más con anterioridad y sus paraderos son desconocidos pero lo más probable es que ya estén en el lobby Finn le dice a su hermana que no lo nombre porque eso traería mala suerte cosa que su hermana le dice que no sea supersticioso que eso no va a pasar pero que creen, atrás de ellos se ve la camioneta del rector ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Una vez en su clase Finn ve a su crush y parece que ella también la trae pero la escena cambia abruptamente con Finn huyendo de los bullying pero es salvado por Robin que les dice que si llegan a meterse con Finn se las verán con él ya que son amigos Por otro lado Wayne es citado por los detectives de aquí ya que la hermana de Bruce que es amiga de Wayne les comentó que ella había dicho que soñó con su hermano y el rector Los detectives quieren saber más detalles pero Wayne se niega porque tantas preguntas le hacen creer que ha estado sospechando de ella Pero luego de un par de palabras de los detectives le cuenta más sobre sus sueños cosa que esto solo trae problemas a Wayne ya que su padre le da tremenda putiza al día siguiente ya que los oficiales fueron a su trabajo para interrogarlo ya que para los polis él era un posible sospechoso aparte no le gusta que le cuente a otros sobre sus sueños y la razón de esto se nos dice vagamente ya que solo nombran a su madre pero esto se nos dirá más adelante así que no te olvides de esto Por si fuera poco la siguiente victima es Robin y ni bien los Willings se enteran de esto le dan tremenda paliza a Finn y a su hermana por querer defenderlo Lo bueno es que Finn se junta con su cruz para una tarea escolar Lo malo es que la alegría le dura poco ya que es secuestrado por el rector Una vez en la guarida del rector este lo deja encerrado en el búnker que estaba construido debajo de su casa Finn que se había recuperado un poco intenta buscar una manera de salir pero no ve nada con lo que pueda escapar y solo se encuentra en el cuarto con este teléfono negro que no sirve ¿Seguro? Mientras que Gwen es informada del secuestro de su hermano De vuelta en el búnker el rector que se puso esta máscara le dice a Finn que el teléfono no sirve y que se deje de oír cosas Mencionando también que por más que grite nadie lo escuchará ya que el búnker estaba hecho a prueba de sonido y que él nunca lo escuchará Finn se pregunta a quien se refiere pero el rector ignora su pregunta Una vez con él fuera el teléfono vuelve a sonar pero no se escucha nadie del otro lado hasta que una tercera llamada se puede alcanzar a oír una voz tenebrosa Ya para la cuarta vez Finn contesta y del otro lado la persona le dice que no le vuelva a colgar Siendo Bruce la persona del otro lado de la llamada Y por el tono que utiliza y la estática que se escucha damos por hecho que estaba en el lobby Es decir que ya había estirado la pata Bruce menciona que así como él lo llamó a él también le sonó el teléfono cuando aún estaba vivo Y que como aquella vez que lo querían ayudar ahora él lo ayudará a escapar Mencionando que él dejó un túnel a medio terminar antes de estirar la pata Y que sigue acabando para llegar al otro lado pero esto es imposible con los pocos recursos que tiene Finn Por su parte Gwen tiene un sueño con su hermano y ella trata de buscar la puerta de la casa que vio pero no logrará dar con ella Al día siguiente el rector le lleva comida a Finn y este deja abierta la puerta Cosa que pareciera que se le olvidó cerrar pero en realidad esto se trataba de una trampa Y lo sabemos por la persona que llama a Finn siendo esta vez Billy Otro chico que el rector capturó en el pasado Y podemos confirmar esto ya que vemos como el rector estaba esperándolo arriba para sacarle a la madre una vez lo vea Este como Bruce le dice que lo va a ayudar Que recoja la cuerda que dejó escondida para que lo utilice Pero al querer subir por la rejilla hasta como estaba oxidada termina por caer Por su parte Gwen vuelve a soñar con Finn y el rector Cosa que esto le menciona a su padre Y te acuerdas que él se enojaba con estos sueños pues aquí nos cuenta él que así como Gwen su madre también tenía esos sueños Y que aparte había cosas donde nadie más podía ver Cosa que esto le trajo muchos problemas y más cuando las personas empezaron a utilizarla Llevándose a hacerse la automorición Por eso el padre no quiere que le cuente a nadie sobre sus sueños Ya que no quiere que Gwen sufra el mismo destino que su madre Pero Gwen lo convence para que confíe en ella y así encontrara a su hermano Cosa que el padre acepta y con la colaboración de la policía llegan hasta la casa que vio Gwen en sus sueños Siendo esto atendido por Max Que por las características que vimos antes del rector no pareciera que fuera él Este al hablar con los policías les dice que él también estaba siguiendo el caso y que tiene varias pistas Pero los polis no le hacen tanto caso en especial porque ven polvos mágicos en el lugar Max les dice que él no vive ahí ya que es de México y la casa es de su hermano Y que cualquier cosa que vea sospechoso los llamará Ni él ni los policías saben que Gwen estaba debajo de ellos Así que damos por hecho que el hermano de Max es el rector El siguiente en llamar a Gwen es Griffin Este le dice que encuentre el código que estaba escrito en la pared de su candado Ya que la puerta principal estaba cerrada con eso Y debe apurarse en salir porque el rector se estaba cansando de esperar a que Gwen haga algo malo para castigarlo Y si se llegase a aburrir del todo terminara por matarlo Finn una vez encuentra el código sube ya que el rector volvió a dejar la puerta abierta Cosa que estaba a punto de escapar pero el rector es más rápido Y logra atraparlo nuevamente antes de que grite por ayuda Luego de despertar Finn es llamado por Van Hooper Al mismo tiempo que Gwen tiene un sueño que le ayuda a saber el número de casa del rector Vans le dice a Finn que debe romper la pared que estaba al lado del baño para salir por la bodega Solo que hay un pequeño problema con eso Y es que del otro lado había un congelador que tenía un seguro fuera que no dejaba abrir la puerta Finn impotente al ver que todo lo que ha hecho ha sido en vano empieza a llorar En eso el teléfono suena y tras oír a Robin esta vez recobra sus esperanzas Robin le dice que es hora de pelear, que no se dé por vencido Y que utilice todo lo que tenga en su entorno para luchar Este le menciona que utiliza el teléfono como arma principal Llenándola de tierra y así golpear al rector De esta forma empieza su entrenamiento mientras hace un par de trampas Por su parte Gwen logra dar con la casa del rector gracias a la ayuda de los fantamas de los niños secuestrados Está notado en llamar a los policías Mientras que Max en uno de sus mambos místicos se da cuenta que la guarida del rector es ni más ni menos que la casa donde estaba Y al revisar el sótano que nunca ha visto se da cuenta que Finn estaba abajo Pero el rector termina por matarlo antes de ayudarlo Por parte de los policías llegan hasta la casa que les dijo Gwen Y al revisar ven que no hay nada Pero uno de ellos encuentra un sótano escondido Y al revisarlo se dan cuenta que ahí estaba enterrado los cuerpos de los niños desaparecidos Cosa que en una casa los enterraba y en la otra los encerraba antes de matarlos Siendo esta la casa de enfrente donde estaba Max Finn por su parte al fin se arma de valor y tiene la pelea final con el rector Donde gracias a sus trampas logra hacerle varios golpes Para culminar con una llave que le rompe el cuello No sin antes los chicos desde el otro lado lo llaman para reírse de él Ya para finalizar podemos ver como Finn logra salir de la casa sin muchos problemas Reencontrándose con su hermana y su padre Aquí también él le pide disculpa a los dos por como se ha comportado todo este tiempo Una vez pasan los días Finn regresa a la escuela ante la mirada sorprendida de todos Ya que se esparció el rumor de que él mató al rector Y ya que está ligado un poco con su crush Hombre a veces soy una cosa pero bárbara Así que con esto dicho termina esta película Y yo con este resumen Sin más que decir me despido Se me cuidan Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!